¡Suscríbete al canal! ¿Qué te motivó a hacer videos? Bueno, principalmente me motivó por la curiosidad de que se sentiría a ser un youtuber ¿A qué youtubers ves? El youtuber que me aspiró a ser youtuber fue el Tepic, no sé si lo conozco Sí, fue el que me aspiró ¿Por qué? ¿O qué te gustaba de él? No, pues está chido grabar videos e interactuar con la gente Aparte de que la pizbita acababa de salir y quería aprovechar ¿Qué experiencias has tenido aquí en YouTube? Experiencias, pues muchas, güey Tener la experiencia como de la amistad De sentirse que a la demás gente le agradezca Entre más cosas ¿Qué es lo más raro que te ha pasado aquí en YouTube? Tener un fanboy ¿Por qué? ¿Qué pasó? Cuéntanos Es que haz de cuenta que yo estaba en una fiesta, la creé Y llegó ahí un camarada me dijo No manches, no es, no es, no es, es mi ídolo Se sintió muy bien ¿Dejarías esto? Pues yo creo que llegaría un momento en el que sí Pero no creo en estos momentos que no ¿Qué se siente llegar a los mil suscriptores? Pues se siente bien Era un, un, como una visión que tenía desde que inicié Y no la pensaba llegar Pero ya, ya estamos con los mil Por cierto, le quiero decir, gracias ¿Cuál, qué cosa crees es más importante para crecer en YouTube? Eh, que no seas tímido Y que seas abierto con la gente Eh, ¿qué juegos te gustan? Para qué consola o lo que sea Ah Eh, bueno, me gustan los juegos de aventura como un chártel Como Call of Duty, GTA, Metal Gear Solid Resident Evil, y muchas más Ah, creo que principalmente te gustan en tercera persona, ¿no? Sí, sí Claro ¿Cuántas y cuáles consolas has tenido? He tenido la Playstation 1, la Playstation 2 La PSP y la PS Vita Lamentablemente no puede tener la Play 3 ¿Cuál es tu juego favorito? Mi juego favorito sería, no sé, GTA V ¿Por qué? Porque me encanta, el mundo había todos sus gráficos Y su jugo bonita y toda la historia ¿Eres Paran? Sí ¿De qué empresa? Zooming Games Oh, ¿y cómo lo lograste? ¿Qué hiciste o qué? Eh, estuve viendo a unos camaradas youtubers que estaban viniendo a esa network Y les estaba preguntando si fue esa network y me invitaron y así la estuve investigando Y ya después me contacté y me uní ¿Qué es lo que más te gusta de YouTube? Que la gente apreche tu trabajo ¿Qué juego no te gusta de fin de hoy? Que digas, lo jugué y nunca lo voy a volver a probar Oh, pues, eh, Hello Kitty Online ¿A poco eso existe? No, 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 es mentira, es mentira Eh, algunos minijuegos, no No, no me han gustado ni para nada Ok, ok, no los entiendo básicamente ¿Como cuáles o qué? Pues me ha tocado jugar juegos en PSP En japonés Con una matemática rara ¿Cuántos años tienes? 14 ¿Cómo te llamas? Noveca Creo que eso nadie lo sabía Creo que eso es la pregunta más importante Nadie lo sabía ¿Por qué no es 619? Pues si conozcas a Rey Misterios, a Lururú Torueve Ajá Fueré ese mismo En mi infancia ya me lo había predefinido en mi correo Y fue lo único que se enrique la mente Pues ya te quedaste con eso Sí De hecho la cuenta la tenía antes como user No pensaba subir videos Ajá ¿Cuál es tu meta? Ahora ya que tienes mil suscriptores Ya que eres partner Pues seguir subiendo Y estar en contacto con los subs Para no irlos perdiendo ¿Cuál fue tu primer video? Ahorita actualmente es el de Uncharted Pero antes subí un video muy raro Que lo borré ¿De qué era? De cuando estaba niño y bailé Ajá Y dije no, mejor no Ajá Esta pregunta está difícil Ajá Pero eso va a demostrar En serio Ajá Sabes quién te apoya ¿Cuál fue tu primer suscriptor? Mi hermano Ajá ¿A poco? Sí Cuando creé la cuenta Antes de subir videos todavía era mi hermano Y ya primero fue mi familia Y ya cuando subí de Uncharted Se me quedó suscribiendo mal ¿Cuál es la consola que más has disfrutado? La Playstation 1 ¿Qué juegos eran tus favoritos? La Playstation 1 Los Resident Evil Que me agraban de miedo Los Crash Y Kilante 8 ¿Quién es tu youtubera Amor Platónico? Yuya No, ya sé No, sí o no No, no, no Pues no conozco muchos youtubers La verdad ¿Ves muchos videos? O simplemente los haces No, también no Yo veo muchos videos Porque Rubios y Dux se activan Entre más ¿Qué te gusta de Rubios y Dux? Que sacan mucha risa Y sus videos si son de calidad No, Rubios es otra cosa Ya supernivel Sí, ya elevado Y bueno señores Hasta aquí vamos a dejar Esta entrevista Si les gustó No se olviden de dejarme un like Se les agradece muchísimo También suscríbanse Comenten favoritos Al canal de Noé Se los dejo en la descripción También subo videos de Ties Vita Y pues despídete Noé Bueno, eso fue todo amigos Gracias por estar viendo esta entrevista Nos vemos Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!